Realmente para nosotros como comunidad evangélica es inaceptable que se toque 4%, no solamente porque se necesita mejorar la calidad de educación, sino que la Constitución de la República, en su artículo 63, numeral 10, especifica bien claro qué se debe hacer con el presupuesto de educación, que en vez de disminuirlo hay que subirlo. Gracias.